Vamos a comenzar, y que se inviertan hoy Vamos a comenzar Cumbia, cumbia, cumbia Vamos a empezar con la primera cumbia Que, 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 que Que sabor, cumbia, que sabor, cumbia Pero que sabor, cumbia, cumbia, cumbia Y vamos a agarrar para regla y iniciamos de esta manera Con la cumbia, choco poderoso Escúchala, cumbia Que, 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 que Cumbia, cumbia Pero que sabor, cumbia Cumbia, cumbia Sabroso Y sabor helado Esa noche, amor, amor famoso Cumbia Y sabor, cumbia Sabroso Cumbia Y sabor, 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 cumbia Echate 82, disfrape, que dejes de dos, me cumplimos. Para la manajo famoso, dice cumbia, sabroso, cumbia, 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 cumbia. Para la ver rojas, cumbia, cumbia, sabroso, cumbia, sabroso. Escúchalo. El Sabantino famoso dice Cucuncumumia Esta era la voz de huevos de huevos Esta noche el buen famoso El lunar ochenta y dos Los latinos somos Chavajas elegidas San Francisco de Tiro y Vaca famoso Escúchame Cucuncumia El novice el gores El novice el gores El novice el gores El novice el gores Y mi chico el guamera Para los sabores magníficos de la cumbia Soliciano Cucuncum Cucuncum El novice el gores Cucuncum A que la noche Escúchala Baila Y gózala Cucuncum En la cumbia Chococodrosa Cucuncumia Para mi la pirameta y subellele y soy Para el sebe Para el parabolazo y sus pequeñas semenis Cucuncumia Para el jefe Para el jefe Para el jefe Para el jefe Cucuncum 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 Escúchalo Escúchala Cucuncum Para el jefe Cucuncum Y toda la banda que es Puro famoso la verga Compa Cucuncum Mira que bonito saludo Siempre que un famoso Cucuncum Cucuncum Para Chale Chale El seba Billy Chale Chale La chistosa y el famoso pichinero Gaby, allí siempre con el mas, el, 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 el mas, el mas, el mas bello, el mas cobroso Llega a mi me pasa lidera, lega a mi me pasa lidera Y la atraviesa ya de que chula son Cumbia, cumbia Y me chula me chica con mi amera Sabroso, con mi mamá chica perro Cumbia, cumbia Y me pido a los chicos fantásticos Con mi mamá chica perro Cumbia, cumbia No me manquéingos Con mi mamá chica perro Cumbia, la chipimania, esa pesca, para la chimalpa, para la alma, Llega el famoso negro, es el maestro del tratejo, En dos manos, la famosa vida por famoso, Cumbia, 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 Y sabe cuál es su amor, yo no tengo es más, Cumbia, amor poderoso, Cumbia, el ma-noso. Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, 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 cumbia Echale saboroso Perfumezomujanitas De Zambanchito a Sarabia Toda la vida, todo el año Toda el vez Com el más querer El méteto más susuroso objetivo y buenido saborcito el 82 Para elожалуйста de Barretti Los chavales am Scanlon Vengo continho, cumbia, cumbia Sabrosos. Nosренarán con unser La Cumbia, Chocopoderosa, Chocopoderoso y Toda la Tena Cia Rosas Primer tema de la noche, primer cumbia, a cargo de este sonido mis amigos, bienvenidos, continuamos a la Cumbia, Chocopoderoso y Toda la Tena Cia Rosas